qué rollo qué rollo bueno pues son las 6 de la tarde les dije que de 6 a 7 les iba a mostrar algo voy rumbo al lugar que les quiero mostrar pero mientras les voy a ir explicando porque se me va a hacer muy complicado explicarles cuando ya esté ahí entonces mejor les explico de una vez les había comentado que les iba a enseñar algo muy cabrón tengo desde ayer diciéndoles que iba a pasar algo entonces pues ahorita me dirijo hacia allá ahorita voy por el tío Lalo me dirijo hacia allá y pues ahí les va les voy a tratar de explicar porque es algo complicado pero les voy a tratar de explicar para que ahorita que esté en el lugar ese y les muestre lo que les voy a mostrar a continuación lo que les voy a platicar a continuación ya sepan de qué se trata y me digan no mames Isidro no te pases de lanza estoy preparado para el hate estoy preparado para el hate de hecho esto es algo que me pone un poco nervioso y tenso porque es algo es un movimiento solo para todos Alejandro es un movimiento muy arriesgado muy pesado muy muy costoso pero ya lo decidí ya nomás falta confirmar algo que es lo que vamos a ir a hacer ahorita y van a ver algo muy espectacular ahorita van a ver algo muy espectacular bueno ahí les voy ya somos 1300 ahí les voy ahí les voy a decir ya de una vez saludos Isidro saludos nunca me saludas Neymar Tokio Tequio Teno saludos Omar Tenio nunca saludas Cabrito Raúl Bolívar ahí está también suerte que pasará bueno ahí les voy agárrense hijo eso como empiezo es que una vez que empiece ya no voy a parar bueno ay cabrón es que está bien difícil gente está bien difícil espérame ahí voy ahí voy ok voy a voy a quitar el motor del infierno y lo voy a vender ok voy a vender el motor del infierno voy a quitar la transmisión del infierno y le voy a poner otro motor y otra transmisión y aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno el motor del infierno está bien chingón está chingón sí sí es el motor del infierno me gustó un putero ese motor pero me salió una oportunidad para agarrar otro motor un motor más grande ahorita van a ver qué motor es es un motor mucho más grande es una transmisión la que yo ando buscando es una transmisión power light con su palanca disparador y todo el pedo ya no batallaría con los cambios ya sería un punto menos de batalla es un motor grande bastante grande me salió una oportunidad muy buena pero tengo que hacer movimientos muy estratégicos para poderme quedar con ese motor y no me salga tan caro que ahorita les voy a explicar entre comillas compré otro carro compré otro carro entre comillas compré otro carro espérense calmados 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 ya sé no puede ser el infierno y el bombo y andas comprando otro carro ni el moco ya sé ya sé ya sé ya lo sé ya lo sé déjenme les explico a dónde voy ese carro no me voy a quedar con él es un carrazo que compré es un carrasazo pero no me gusta si me gusta porque está ahí en chingón pero no quiero yo quiero al infierno y al bombo ahorita no quiero otro carro pero esa oportunidad no la puedo desaprovechar gente si yo compro ese carro que ya casi es un hecho que lo vaya a comprar yo ese carro lo voy a vender voy a venderlo para swap porque yo ese carro le voy a sacar el motor es un carro hecho para las carreras ese está hecho de todo a todo y de hecho ahorita lo vamos a ir a calar es lo que vamos a hacer ahorita ahorita vamos a ir a probar ese carro y van a ver qué carro es es un Corvette es un Corvette con llanta grande con motor 4.34 ahí no más es un Corvette hecho para las carreras con llanta grande con motor 4.34 ese motor esa transmisión ese sistema de nitro todo eso yo se lo quiero poner al infierno y vender el motor del infierno vender la transmisión del infierno que está recién reparada y vender el carro ese el carro que voy a comprar ahorita voy para allá lo voy a vender para porque no tengo dinero ahorita la neta entonces ahí el señor me va a hacer el paro de dármelo y luego se lo voy a pagar entonces lo que voy a hacer yo es vender ese carro ahorita lo van a conocer el carro es un Corvette chingoncísimo y si yo le voy a sacar ese motor y se lo voy a poner al infierno ustedes van a decir como eres pendejo mejor vende al infierno y quédate con ese carro no no porque yo quiero que el infierno sea el que tenga ese motor ese Corvette pues si está muy bonito y todo está bien arreglado para las carreras y trae un desmadre el carro corre como 5 segundos ese pinche carro ese no sé cuánto corre pero yo quiero ese motor lo quiero en el infierno quiero ese motor con esa transmisión y esa palanca con disparador con esa transmisión el sistema de nitro que trae ese carro lo quiero yo ya lo mire pero no lo he calado ahorita vamos a ir el tío Lalo y yo aquí vengo por el tío Lalo vamos a ir a probarlo ahorita déjenme le hablo al tío Lalo ahorita lo vamos a ir a probar espérenme un poquito no me cuelguen tío Lalo entonces ahorita que venga el tío Lalo vamos a preguntarle para que ustedes más o menos también se se ubiquen entonces como la ven gente yo sé que me van a decir ahorita que miren el carro ustedes ahorita que lo miren van a decir no mames Isidro como vas a devaratar ese carro como lo vas a vender es un carro hecho ya sé ya sé todo lo que me van a decir pero ustedes no saben lo que significa el infierno para mí entonces yo quiero que el infierno con ese motor yo ya ni ni te preocuparía jugaría que sea puro motor el nitro sería nomás por si por si las flies pues con ese motor es un 430 déjame doy la vuelta es un 434 que es un 434 es un bloque chico como el mío un bloque 400 pero con fierros de un bloque grande bloque para un 454 entonces no puede ser un 454 porque es bloque chico entonces lo manda a que sea 434 entonces ahorita lo voy a mostrar en la página del bombovil lo voy a mostrar ahorita en la página del bombovil entonces ahorita voy para allá ahorita vengo por el tío Lalo y ahorita voy a ir a voy por él ahorita voy por él lo vamos a ir a probar lo vamos a calar vamos a ver cómo se escucha este y vamos a ver cómo jala este les digo ya les expliqué más o menos traté de explicarme espero que me lo hayan entendido y ahorita vamos a ir a verlo ahorita vamos a ir a verlo y y ahorita en la página del bombo y lo voy a grabar ahorita voy a grabar en vivo en la página del bombo vamos a ir a probarlo les voy a mostrar el carro y ese carro lo voy a vender para que esté en el que le interese un carro para swap ese carro está perfecto es un llanta grande con diferencial de 9 pulgadas este es una pinche llantototota esa madre bien grande está todo laminado por dentro todo todo es lámina con tubería y todo el pedo es un carro listo para las carreras que pues el señor me dio la oportunidad de hacerlo así entonces yo voy a sacarle el motor me dijo que se lo pagara el carro se lo puedo pagar después entonces voy a vender las cosas y ya se lo pago con eso que corvette es es un corvette creo que es 85 creo corvette 85 pero no lo desmadres bro no 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 yo voy a nomás quitar el motor y ponérselo al infierno así nada más y voy a vender el motor del infierno voy a vender la transmisión del infierno para recuperar un poco de dinero y con lo que venda el carro ese del señor este pues con eso pues no recupero mucho pero recupero un poco para quedarme yo de ganancia me quedo con ese super motor o sea si lo analizan como yo lo estoy analizando no está tan descabellada la acción pues yo ganaría quedarme con ese motor o no 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 para el infierno ese mero Alex ese mero es Alex Ruiz el rojo con gris creo que ese era 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 tuyo no ese carro maloso vázquez saludos creo que ese carro me dijeron que era tuyo o era de por allá si si simón ahí voy este a ver si nos contestas tú Alex Ruiz ese carro era tuyo Alex porque me dijeron ayer que ese carro era de Puerto Peñasco a ver Alex si me puedes contestar Alex Ruiz si ese carro dice no pero lo conozco muy bien a ver Alex que me puedes contar ese carro está bien lo que estoy pensando hacer o no el carro es un carrazo es un carrazo yo sé que si lo miran es decir no wey no seas pendejo Isidro no lo desbarates quédate con él pero y a mí los sentimientos como que me mueven me mueven entonces yo ese carro quiero ganarle el que yo me quede con el motor ese el motor y la transmisión y la es que yo saqué cuentas gente cuánto me gastaría yo en el infierno en meterle la transmisión que yo quiero y es un chingo entonces la oportunidad que este señor me dio el dueño del carro ese si lo hago de esa manera dice es un motor son y el carro tiene muchísimo jale si 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 Alex Ruiz tiene muchísimo jale ahorita que lo miren el carro está por dentro todo bien chingón el carro ese está todo o sea como que ese carro le metieron un billetón y bien hecho el jale está muy bien hecho el trabajo del carro ese cuánto por el motor del infierno Jesús Ríos el motor del infierno yo lo pienso dar unos tres mil dólares el motor del infierno el puro motor del infierno pienso venderlo unos tres mil dólares si a alguien le interesa ahí está en tres mil dólares se lo doy como viene todo completo el motor completo el motor tres mil dólares lo pienso del motor ese la transmisión del infierno esta transmisión es recién reparada es una transmisión que jala durisísimo trae transbrake trae un desmadre y medio está especial la transmisión arreglada esa toda no sé necesito necesito preguntarle a los que le hicieron cuánto vale una transmisión de esas como la que traen en el infierno con tu turbina trae una turbina de cuatro mil quinientas a cuatro mil revoluciones no sé cuánto exactamente es de este y es lo que pienso vender del infierno pues va el sistema de gas el todo el pedo y el el Corvette ese que huiró ahorita el Corvette ese dice Alex Ruiz le metió en un billetón a la suspensión también porque no pegaba ya después quedó al cien sí, sí, sí ya lo miré y es un es un carrazo ese Corvette es un carrasazo yo sé que mucho cuando lo miren van a decir que cómo soy pendejo que cómo voy a desbatar un carro de esos pero si lo analizan analícenlo analícenlo un poco me conviene hacerlo pues porque yo prácticamente ganaría quedarme con ese motor y con esa transmisión con todo eso lo que trae el diferencial está bien chingón pero yo no quiero correr carros ahorita de llanta grande pues llanta grande ya es como tocarle la puerta a San Pedro entonces yo no quiero un llanta grande la neta pero si me interesa ese motor si ese motor lo trae un llanta grande quiere decir que el infierno lo va a hacer que arremangue pelos machine el güey entonces yo motor yo un carro con llanta grande ahorita no 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 estoy muy interesado entonces déjenme ver al tío a ver qué está haciendo el güey entonces no les iba a decir nada no les iba a platicar nada iba a dejarlo pero no si ocupo hacerlo porque ocupo vender las piezas porque ahorita no tengo dinero y ocupo vender esas piezas para poderlo hacer porque si no no lo voy a poder comprar porque no tengo efectivo pues el señor dijo no llévatelo me dijo y me lo pagas en unos días el tío Lalo le va a dar un tutorial de cómo de cómo ¿qué estás haciendo tío Lalo? estamos armando este motor ¿ese motor de qué es? pues el que te van a vender hija su puta madre ya lo miraron ya ya no quería decirles tío Lalo pero pero ¿sabes por qué les dije güey? porque voy a ya te dije si vendo el carro ese para swap si vendo el motor del infierno si vendo la transmisión si vendo las partes güey si pues ya recuperas pues me recupero una mar y el motor me viene saliendo pues casi 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 gratis gente entonces si no porque aquí ya mire que me pendejearon hasta ¿cómo vas a ahorrar el que ya me imagino? pero es que si lo analizan de esa manera este si lo analizan de esa manera ¿cuántos caballos te guía el 434? ¿cuántos debe tirar? de caballos más o menos arriba de 500 arriba de 500 600 a puro motor debe tirar de este ahora que pedo que cuenta este miren pues ahorita chequen el video ya voy a cortar el video ahorita vamos a ir a ver el carro en la página del bombovil ahí voy a grabar el carro para que lo miren ahorita y se vende ese carro para swap le vamos a sacar el motor y también se va a vender el motor del infierno así es que los interesados ya les dije el precio del motor del infierno la transmisión todavía no sé ni todo checar con los con los que lo hicieron para que más o menos me den estimado cuánto cuesta una transmisión como esas pero el motor del infierno pues ya les dije cuánto cuesta el que le interese pues ahí está el chepe dice negocios vergas dice así es chepe la neta que se me hace un negociazo si lo llego a hacer se me hace que va a ser el negocio más efectivo de todos los que he hecho que últimamente como que no he hecho muy buenos negocios se ve que así sería un negociazo si lo si lo maximiliano grabas al corvette si 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 ahorita ahorita que ahorita vamos a ir para allá el tío lalo y yo ahorita nomás lo que termine de armar este carro este motor vamos a ir y lo voy a grabar en la página del bombo aquí se lo voy a etiquetar por aquí porque ahí lo voy a grabar el bom ahí está mira ahí lo pongo no te me vayas no te me vayas ahí está ahí fijé ahí está la página del bombo ahí lo voy a grabar el carro y lo vamos a ir a probar lo vamos a ir a probar a ver si 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 el tío lalo ya lo corrió el tío lalo ya lo corrió una vez y este y pues el que me está diciendo que el carro pues está algo bien ya mi compa Les Ruiz también aquí de Peñasco ya también ya lo conoce el carro ya sabe lo que el carro trae compa Les Ruiz ahí está el carro a la venta si conoce a alguien de Peñasco que le interese el carro ahí está voy a quitarle nomás el puro motor y este y la transmisión y la palanca nada más compa ahí está el carro si a alguien le interese de Peñasco ahí está el carro para que se lo lleven y lo sigan ese carro por más falta que le metan el motor a su gusto a su gusto sale pues ahorita nos vemos gente en la página del bombo buenas tardes mil dólares por el motor dice Eduardo Peña no we tres mil dólares es lo que lo puedo dar el motor del infierno sale pues nos vemos adiós